Mira, mira cómo suena esto Satisfacto 8000 Mira, mira, mira cómo suena esto Satisfacto No valemos nada pero en CD nos lucimos 24.400, tu gente nos vio crecer Y sin tanta banda armada será Porque lo vivimos gritando fuck the police y odiando cada amanecer Jódete y escucha tu mierda, no suena crema Esta es nuestra lucha, llevo hip hop como emblema Loco calla y aprende, mis temas son desfase Antes de coger el boli ya se me olvidó la frase Y venga no te rayes y aquí nos da igual la casta Sigo haciendo rimas entre rapados y rastas Mi mierda representa aunque sea puro descontrol Esto es que te folle en profano tu cara al sol Y que te voy a contar que no lo haga ya el vinilo Todos estos cabrones van derrochando el estilo La partimos en tu fiesta y tu chorval nos hace corro Me voy al baño con ella, toma mientras hace un porro Y es normal que lo flipe, son por mucho que te duela Destinos a triunfar desde que pisamos la escuela Atento rapper y diga ahora comienza mi show Dame un micro y una base que ya ando sobrado de flow Estilo alucinógeno, tú dime que sí, yo digo que no Estilo alucinógeno, ishi, ishi, ungue, ungue Estilo alucinógeno Tú dime que sí, yo digo que no Estilo alucinógeno, ishi, ishi, ungue, ungue Reunión en el local, va, siente la pureza En cambio tan buen ambiente y vamos con destreza Y fluye atento que va que se te escapa Y notiza sintiendo va que se desata Si salvan va siempre a masacar cajadas Vuelan las palabras, se cuelan a manadas Fluyendo y esta es la nueva mierda Y ahora es cuando va, tu cerebro lo recuerda Me levanto entre paréntesis que ya mi mente para Así que puedes, dice el alma que me meta entre las letras Vas a mas, a mas, o acabarás detrás Me levanto de espaldas pa' no perder pisadas Con los ojos en la nuca, fluyendo como en la guarnas de suelo Sintiendo de hacerlo como yo quiero Y traigo carbono loco manejando fuego Como trascendencia evolución, que eso viene luego Y somos reflejo incandescente, resbala en el contexto A cada uno de mis pensamientos Personificando antorchas, alumbrándome el camino Dacido hoy siendo mi destino Crecemos una chispa y las abejas al banal Caliente fue el principio, llúmedo será el final Yo, estilo alucinogeno Yo, estilo alucinogeno Tú dime que sí, yo digo que no Estilo alucinogeno Easy, easy, ungue, ungue Estilo alucinogeno Tú dime que sí, yo digo que no Estilo alucinogeno Easy, easy, ungue, ungue Ah, escúchalo mamá Estamos reunidos, aquí, perdidos, alucinados Con este estilo alucinógeno Uno, dos, tres, cuatro, cinco, yo que sé Diez mil hijos de perra sin contemplaciones A estos muchachos les arrastran tus pasiones Vivimos a lo loco hasta que tomamos decisiones La vida es una caja caducada de bombones Y por aquí de vacaciones paseamos en tu playa Vaya, estilo canalla Venga de donde venga Sabes que este flow estalla y te avasalla Vaya donde vaya Derriba tu muralla y mantente en pie Tómate un tente en pie Que te mantenga a flote Mi suspiro se huela en tu escote Salto al vacío, notas el frío Habla de la peña De la cruz, de la panda Con la que ando Recuerda a tu pandilla quien manda Y no te lo pierdas Prueba mi ácido La vida a largo plazo Da tantas vueltas Y el día a día tan despacio Que es una puta mierda Fuera, dentro Nada concuerda ¿Y qué más da? Si tenemos alucinógenos Y estamos Y más o menos nos vemos Y aunque no nos conozcamos Nos amamos Cuando menos Lo debemos Ah, ya no queda un tiroto Recuérdalo Estilo alucinógeno Home, extra demonio Antonio, esa hamburguesa Wiza, otonión Oye, está más seca que un genio Tontas y la frota Sale un genio Coupe, calamar Fintas para mamán Y no fue tan tan Del bar al hangar Ni del hangar Al molebar Del avión Ya nada más despegar Ocho mil Y satisfactoría Arde el telón Cazeta cumplía Plan Improvisación Más satisfactoria No es cero satisfacción Si falta la mitad Vital y paz mental Intilusión Culo, culo Arde el telón Culo, culo Veo, veo, culo Quiero Culo, culo Arde el telón Culo, culo Veo, veo, culo Quiero Bajo un poco elógeno Estilo alucinógeno Estilo alucinógeno Sigo en la contienda La cara de la cruz Mi luz no solo alumbra También calienta Esa fría noche De rap de reproche Que luche en otros Por los peluches Que no me tiro el moco Que no estoy loco No más que los demás Ni menos tampoco Estilo alucinógeno Tú dime que sí Yo digo que no Estilo alucinógeno Ishi, ishi Unge, unge Estilo alucinógeno Tú dime que sí Yo digo que no Estilo alucinógeno Ishi, ishi Unge, unge La gente quiere rap Solo es rap de verdad Fundesas donde el bobo Sin tener que pensar Sin tener que hacer na' Sintiendo el movimiento Al ritmo de funk Al ritmo de jazz Fundiéndose entre notas Y poder cantar Poder entonar Estos ritmos ilegales Que te ofrece Durán Ahora vamos a alta Esta noche solo toca Pones a volar Mis palabras hipnotizan Una droga sin par ¿Sabes cómo va? Tú sigue el movimiento Ver la gente saltar No pueden parar El diablo está en ti Solo para gozar Hoy no vas a callar Esta boca microfónica De un chico vulgar Sigue el pum pum Clau Yo he sentado en un banco O en la barra del bar Bebiendo con mi peña De manera ejemplar Es inevitable buscar Tu punto origen Y la imaginación Congela cual nitrógeno Esta fusión culpa De la pasión Popopo Por esta mierda Recuerda Que son versos impecados Con un cierto olor a hierba Saliva de larva Es pura seda Escarban el alma Y mira que queda Despliega tus alas Y vuela colega Huevo flow elástico Más psicotrópico Como poco auténtico No sonó a lo típico No hay ningún idéntico Con silocibe Tu mente recibe Se desinhibe Así que hay vaciles Pa' que pa' que delires De los pelos te tires Hacemos buena mierda Si prefiero no nos mires Mientras penetras Te ritmo en tu oreja Las clavo en la caja Tú subes las cejas Me siento inocente Si en el fondo Tú te dejas Sabes que sí Yo digo que no Es mi estilo Alucinógeno Dices que sí Yo digo que no Dices que sí Yo digo que no Es mi estilo Alucinógeno 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 ¡Hey! ¡Hey!